Un... Oh,ちょっと... Wuh... ¿Nanda? OH! Ay, que putazo se dio este cabrón ¿Ahnata? ¿Nava a nanto yuno? B... B-b-boco a... Sato Vatashino namae wa... Nokano... Hime Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay, hay... Simpatía Vamos a ver como continúa esto Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Y a partir de ahí, pues bueno, surge una historia de amor, pasión, bueno, bueno, un escándalo Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Amigo, pero qué estás diciendo, pero qué estás diciendo Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de Creo que me estoy prendiendo, cabrón Exijo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, ¿eh? Es para entender más al personaje Ay, ay, la friendzone, un chingadaso dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón No, no no, no... ¡Histos des importados! ¡Histos des importados! D sulphur, es lo mejor que está mejor... Él es una Micka de suerte, lo mayrán ¡De qué le volvería. Acho que me está preparado, aun y, estamos siempre No, no, nada cổen, ¿no? Ya, es una cosa que estará Pero yo... Que... Es una casa que solo Orada, yo no, yo... Yo... ¿No hay algo en suerte, ¿ahora? Ella y todas, lo único que piensan es que eres gay ¿Pero? Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos, espérate un momento ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué? 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 ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡No seas tonto, Ros! ¡Esa es tu mujer! ¡No la dejes ir! ¡Tú la amas, güey! ¡No! ¡¿Ses cabrón?! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Sóda! ¡Nanica, fushigina, goto! ¡Ata, Iona! Al fin, se dio cuenta ¡Eh, vaya que eres lento! ¡Ikaneetekre! ¡No digas eso, mi amor, por favor! ¡No digas eso, mi amor! ¡No digas eso, mi amor! ¡Sóda! ¡No diga que eres lento! ¡No digas eso, mi amor! ¡Sóda! ¡Por qué NFC, saluda! ¡No digas eso, mi amor! ¡Ok! No esperaba esto! Ok, no esperaba esto, jejeje! Aquí les pregunto... ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿NANIMONO? ¡SÓDA! 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 En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas, vamos a ir poco a poco. ¡Soy fan de este hombre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es preocupante! Estoy genuinamente preocupado por esta locura ¿En serio? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Vaya, qué gran historia Gracias a Kennedy que salvó al mundo Vamos a festejar No, señor, la historia aún no acaba Cierto, cierto Qué buena respuesta Qué buena respuesta Lígatela, güey, lígatela ¿Por qué me ves así, güey? Ay, no, pero cómo puede ser tan estúpido Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo ¿Nada? Soy un semental ¿Qué es eso? Lo vas a descubrir Ya quiero ver la tercera temporada Para ver qué pasó con el polo, ¿no? Con la Cayetana Y sobre todo ¿Por qué no? Ver un poco de delicioso ¿Solo la va a ver por el sexo, güey? Al chile, sí, güey Y qué rico ¡Solo la va a ver por el sexo!